En el Magister Online en Dirección de Empresas, MBA Executive, recibirás herramientas de conocimiento avanzadas en el campo de la dirección, administración y gestión de organizaciones, tanto públicas como privadas. En este Magister podrás adquirir y potenciar habilidades en las tres líneas de desarrollo definidas para los MBA, planificación estratégica, gestión de empresas y finanzas, las que son necesarias para diseñar y dirigir negocios propios o colaborar en la dirección y gestión superior de diversos tipos de organizaciones, con un enfoque que integra la realidad de una economía creciente, globalizada y cada día más exigente, tanto en el ámbito nacional como internacional. Podrás dominar las técnicas de identificación y análisis de los factores clave del entorno, económico, político y social. Diseñar e implementar una planificación estratégica a nivel de entorno de la empresa, del área de marketing y comunicaciones, para competir con éxito en el mercado. También podrás desarrollar habilidades de liderazgo, negociación, manejo de conflictos, gestión del recurso humano, finanzas empresariales y aplicar herramientas analíticas de control de gestión en la organización. Este programa está dirigido a profesionales titulados y con experiencia laboral que deseen adquirir, actualizar y profundizar sus conocimientos en la dirección de empresas. En UNAP somos líderes en oferta de programas 100% online y contamos con una plataforma de clase mundial para el desarrollo de nuestros cursos, además de un sólido modelo de acompañamiento que garantiza a nuestros alumnos que nunca van a estar solos en su proceso de aprendizaje. Además, tu título tendrá el mismo grado y validez que el de nuestros programas presenciales y aprenderás con el mismo cuerpo docente. Te invitamos a crecer laboralmente y perfeccionarte sin descuidar tu vida familiar y laboral, no importa el lugar donde estés. La educación online supera las distancias. Conoce más en unabonline.cl